Ya estamos con ustedes, gracias a Caribeña, si es Radio Caribeña, que si suena en todo el Perú y lo prometido es deuda, hoy estamos celebrando con ustedes el Día del Amigo Muy buenas noches una vez más o buenos días ya Viene ahora nuestra sexy delantera con la mano para arriba, arriba, arriba ¿Dónde está lo más cheleros? A ver, queremos verlo con su chelita, estamos celebrando el Día del Amigo ¡Alzan la chela! Chelas arriba, chelas arriba, chelas arriba, chelas arriba ¡Epa! Corazón Serrano, exclusivo para Barranca Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco han llorado Dos cervecitas, para empezar Yo trato cervezas, para hacer cervezas Dos cervecitas, para empezar Yo trato cervezas, para hacer cervezas Sin tomando Voy a ser feliz Entonces, ¡salud! Y poco con el Dón Serrano Muy buenos días, Barranca Y para ti Han dado mucho cariño, gracias Arriba, arriba Es abrazos arriba Arriba, arriba, arriba ¡Somos para ti! Quienes han venido a tomar Pero con gusto Por allá, güey Para la gente pisco, un saludo Y ahora Arriba esos brazos Arriba, 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 arriba Arriba esos brazos Corazón Serrano Barranca El pasito Pa, 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 pa Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré Tampoco he llorado Tu cervecita Para empezar Yo trato cervezas Para hacer cervezas Tu cervecita Para empezar Yo trato cervezas Para hacer cervezas Tu cervecita Para empezar Yo trato cervezas Para hacer cervezas Tus cervecitas Para empezar Yo trato cervezas Para hacer cervezas Y la caribeña Si suena Si suena bien Por todo el Perú ¡Claro! Y la calle ¡Pero qué sabor! Muy buenos días Gente linda De la barranca ¿Cómo estamos? ¿Estamos pasando Nadie en sí o no? ¿Están contentos? Feliz día del amigo Ya Y todo el mundo Con las mamitas arriba A ver las mamitas arriba Disculpa que te cortes Que estamos en el día El amigo Es momento de abrazar al amigo Feliz día Feliz día por favor Feliz día Déjame ver Un abrazo A ver Los que están con su mancha Medido entre hombres También abraza Y no hay problema La amistad Claro Hay que ser pura Y sincera ¿Sí o no? Wow Las hombres entre hombres A mí se puede dar Un abracito Un besito ¿O no? A ver Los que han venido entre patas Los que han venido Con su mancha Más alegre ¿Dónde están esta noche? Ahora Cuántas canciones bonitas Que están en tu corazón Y saludos ¡Feliz día del amigo A toda la gente del Perú! Un ciudadano de repente Absolutamente Comienza bellando Gracias Totalmente en la deriva Sin nada Sin nada De nada Fuera de tu vida Y ni siquiera Me enteras De tu acelerada Mi brusca decisión Nada No me dices nada Tan solo querida Eso es un adiós No se suelan Por mollera Ay mi vida Pero tú ya no me escuchas No has vuelto a la cara Y me dejas así Pero como dice fuerte ¡Sola por quererte tan Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperándote Y sigo queriendo Quiriéndote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo Me falta tú No me falta tú Seguirás siendo mío Sola con mi soledad Porque pensé que me querías Corazón serrano He quedado de repente Absolutamente Tu vieja de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera Y ni siquiera Me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós Entonces no el amor Tú eras Ay mi vida Pero tú ya no me escuchas Has vuelto la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola porque eres de taco Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos A pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me paga tú, seguirás siendo mío Bien, buenas noches a todos, espero que les estén pasando muy bonito Y yo quiero saber esta noche, ¿quién manda? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres Aquí, ¿quién tiene los pantalones? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, un grito a las mujeres No pasa nada, chicas, ¿qué pasa? A ver, los machos, machos, machos No se aceptan pisados acá A ver, un silbido A ver, una vez más Mujeres, un grito No, 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 no A ver, mi amigo Tú eres mi amigo del alma A ver, un silbido a los balones A ver, ahora viene Seguimos A gozán se ha dicho Felicidad del amigo Con corazón serrano Ahí Caribeña, si suena Salud para Javier Para Yamile, Giovanni, Rumi Y esta mano para arriba ¡Pam! 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 ¿Dónde está la mancha más filera esta noche? ¡Que levanté la mano arriba! ¿Quién tiene la culpa de amar tu santo? ¿Serán nuestros sentidos el corazón? Porque al conocerte se di muy fuerte Un hondo sentimiento dentro de mí Y los canos que pican Ellos no saben nada De nuestros sentidos el corazón Y los canos que pican Ellos no saben nada De nuestros sentidos el corazón Así nuestra mar No se oye escondidas Nuestras almas unidas Nuestras almas unidas Se oye escondidas Corazón Y los que nos critican Yo no soy nada De nuestros sentimientos De corazón Corazón de grano Pásalo, arranca Juevan a estudiar Para el agente de Guacho ¿Dónde está el agente de Guacho? Y los chaleros arriba Para arriba, para arriba Para el agente de Guacho Chiclayo, Trujillo ¡Eso sí! ¡Ahí! ¡Para más de patoja! Quíteme la piel para amar Gustavo Serán nuestros ojitos El corazón ¡Para más de patoja! 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 Serrano, claro Vamos ahora maestro que viene Y gracias a Radio Caribeña Si suena a nivel nacional Luz a la bardo a la gente caribeña Y ahora viene esta canción para disfrutarla Cantarla Sobre todo con tu amigo o tu amiga Para toda la gente enamorada Para la chinita ¡Ochalo! Para la gente de la SanJuaneraRadio.com ¡Buena, Percy Timana! ¡Ahora! ¡Oye, Hugo! ¡Oye, Hugo! Y para Junior ¡Cabellos de la gente! ¡Más adorosa! ¿Qué se fue? Él me prometió Que volvería Y algún día Dormiría con amor Pasaron los días Pasaron los años Que soy nada Pero no me amará Y tú sé por qué ¿Será que se enamoró De otra mejor que yo? Por eso De mí se olvidó De mí se olvidó ¿Será que se enamoró De otra mejor que yo? Por eso De mí se olvidó Que no me amará Fue así Y decirle que Que no es lo que Que vaya bien Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Prometí Prometí se volver Pasaron meses Pasaron años Y no sé nada Arranca Un azul Senano Gracias Ya se enamoró A ver A ver ¿Dónde está la gente Enamorada? Esas caritas ¡Wow! ¡Qué sabor! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Salud por ella! ¡Salud por todos los amigos! La gente de Barranca ¿Qué se fue? Él me prometió Que volvería Que algún día Volvía Pasaron los días Pasaron los años Y estoy en nada Pero no me amara Y no sé cómo ¿Será que se enamoró De otra mejor que yo? Por eso De mí se olvidó Saber que se enamoró De otra mejor que yo Por eso De mí se olvidó Que fuera así Decirle que Anhelo que Le vaya bien A ti Que sea muy feliz A ti Que sea muy feliz Que sea feliz Muy feliz Felicidades A ver amigo A toda la gente Linda de Barranca Gente de Huanco Con azul serrano Para caribeñas Suena Suena bien Alzan la mano Si estás gozando A ver Quiero ver Pero alegría La gente de Barranca ¿Dónde está la gente De Barranca? Que esté siendo orgulloso De ser de Barranca Que levante la mano Arriba A ver Arriba Barranca Con la mano para arriba Arriba Barranca Con la mano para arriba Qué bonito detalle Wow Quiero agradecerte La foto por favor Muy bien Apapacha Qué bonito regalo Dios mío ¿Quiénes han venido Con su enamorada El día de hoy A ver los más fieles? ¿Quiénes son los más fieles Esta noche? Por acá A ver Saludito rapidito Maestro Saludó Acor Acor Por favor Acor Para Heidi Fiorella Brian Para Kenchi Rosario Joaquín Joaquín Carmones ¿No? Ahí está Guaron Sport Saludos Saludos Muy bien Muy bien Listo Vamos Seguimos Ahí Llegó Corazón Serrano Para gozar Con la gente De Barranca Tan solo quiero escuchar de tu labio una palabra de amor Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor Eso Corazón 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 Para acá Como baila, como amanza Esa delantera Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver Para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver Para ver, para ver, para ver Si tú me quieres Para ver, para ver, para ver Si tú me amas Para ver, para ver, para ver Si tú me quieres Para ver, para ver, para ver Si tú me amas Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma Porque te vas, porque te vas Porque te vas y te alegras de mí Porque te vas, porque te vas Porque te vas y te alegras de mí Mi amor Porque te vas Para la gente del canal, para José, Pedro y Estefanny Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas, porque te vas Porque te vas y te alegras de mí Porque te vas, porque te vas Porque te vas y te alegras de mí Arriba, arriba, arriba esos brazos ¿Dónde está la gente alegre? ¡Vanera! ¡Qué rico! ¡Un grito a la soltera! ¡Epa! ¡Morazón Serrano! ¡Felicidades amigos! ¡Quieres a tu amigo! ¡Quieres a tu amiga! ¡A tu vecina! ¡A tu vecino también! ¡Gracias a quien te he callado! Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso mi camino para vivir La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel Sabor a miel Sabor a miel Tiene tu labios Y como el mijo son tus besos Verdad dulcitos y el amor Sabor a miel Ahí está la gente que está tomando su cerveza Las mujeres que están tomando su cerveza Con su propia plaza A ver, a ver, a ver ¡Arriba las mujeres! A ver Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir La razón de mi vivir La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero 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 Sabor azul Arriba las botellas, arriba la cerveza La gente más alegre aquí esta noche Que bonito Salud caballero Por acá con la gente de Trujillana Vaya un cordial saludo de verdad A toda la gente de Trujillo para vivo Walter Pantoja para Percy Timoná La gente de Lima, un cordial saludo ¿De qué parte son? La gente del rico Chimbote Por acá, por allá, Chimbote, ¿dónde está la gente de Chimbote? Por acá también, un saludo a la gente de Chimbote Recientemente han celebrado el Día del Pescador Así que obviamente saludos a toda la gente de Chimbotana Hay gente de Trujillo, de Piura Acá en esta fiesta, que levanten la mano arriba Muy bien Y ahora ¡Salud! Con la mano arriba Y esa vueltecita ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Ahí, ahí! ¡Se la va a gente guarda! ¡Vueltita, Dani, Raúl! A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me he dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me he dejado Todo para olvidar Todo para olvidar Ese querer que me hizo tanto mal Porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Ese querer que me ha dejado Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hizo tanto mal Como para olvidar Como para olvidar, como para olvidar A ese heredero que me hizo tanto Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar, como para olvidar A ese heredero que me hizo tanto Y la caribeña se suena La caribeña se suena Muy bien, las mujeres que están tomando Para olvidar a ese mal amor ¿Dónde están? Las mujeres, a ver Mírenme a los ojos por favor, queremos ver Vamos a detectar La mujer soltera que está aquí presente Que me mire, que levante la mano Yo soy soltera, que diga, a ver A ver, las mujeres solteras arriba Soy soltera A ver, a ver, me escucho fuerte pues Dice la mujer Soy soltera Van a hacer lo que quieran Muy bien Y la gente que está cheleando Arriba, arriba con su rica pilce Feliz día del amigo Se apagó, se apagó flaco tu celular Se apagó, toma La gente del norte por acá ¿Qué parte del norte? ¿Qué parte del norte? La gente del rico norte Piura Vaya un saludo la gente de Piura A ver, los hinchas de Corazón Serrano Una bulla Y ahora a gozar Caribeña Se suena Corazón Serrano Vene Ballon Sport Para la gente de Leticia Puerto Supe Especialmente para Pamela Tatiana No hay bien Miguel Hugo Y las chicas más solteras En una mañana Con mucho sol Viene una morena Buscando amor No soy yo enamorado Y no sé qué hacer ¿Qué hago sin decir que tengo amor? No puedo Yo quiero Les amo ¿A quién? ¡Lo escucho! No puedo Yo quiero Les amo Pero no puedo Pero no puedo Si se muere mi Por eso se muera Me va a matar Pero no puedo Si se muera mi Por eso se muera Me va a matar ¡Oh, oh, 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 oh! No sé qué va a ser mi vida ¡Oh, oh, oh, oh! El sueño es la noche Agajo tremendo día Oh, 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 borrando mi corazón palpita Oh, 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 que voy a hacer No puedo, yo quiero, les amo a los dos No puedo, no puedo, les amo a los dos Corazón Serrano, la tía de la caribeña La gente de Guadalupe Sport Para carlitos Oh, la gente del rico Chimbunca y gao, vaya un saludo, ah Y arriba, arriba Toda esa gente que está bailando por el día El amigo con corazón serrano Buena, yoja Dele cumpleaños Miller de parte de Romario No puedo, yo quiero, les amo a los dos No puedo, yo quiero, les amo a los dos Yo quiero, les amo a los dos Fuera, puera, puera, si se quiere mi morena, mi morena, mi morena, si se intera me va a matar Fuera, puera, puera, si se quiere mi morena, mi morena, si se intera me va a matar Oh, no sé qué va a ser en mi vida Oh, no sé en la noche, en la otra en el día Oh, por la luz mi corazón va a olvidar Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, yo quiero, les amo a las dos No puedo, yo quiero, les amo a las dos Corazos, hermano Los que quieren solamente a una A ver, a ver Corazón Serrano Muy bien ¿Cómo le están pasando a ustedes, chicas? ¿Dónde están las solteritas en busca de un amor? Los que han venido solos, solas A ver, por acá Muy bien Un poquito más pegado, por favor Más acá Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Bajamos Más acá, más acá, más acá Venga, venga, venga Muy bien Qué rico Hasta el amanecer Si alguien ha pedido permiso que se va temprano Mejor que se vaya Su mujer le pega, no sé Por ahí hay problema quizás No, no, no Ok Todos solteros Todos solteros han venido el día de hoy Vamos a dar un grito bien fuerte Que le escuche el Perú por el día de la soltería A ver, una bulla Y ahora Va Qué rico Me tomo una pince por el día del amigo Contigo Con él Con ella Ajá Sabor Oye Hugo Junior Cabellos Oye un saludo mi hermano Ahora Pensa la mano Arriba 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 Se ve que te deje vivir Para siempre con este dolor Será que no podré olvidarte ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si tu amor lo he perdido, bien lo tengo merecido Y aunque no quiero aceptarlo, debo irme acostumbrando a vivir Cada día sin tu amor, ya voy a morir a manos de este dolor ¿Cómo será? ¿Cómo será mi destino? ¿Sóñeré por mi camino? ¿Cómo será mi destino? Mi noche será de dolor ¿Cómo será mi destino? Mi vida estaba contigo ¿Cómo será mi destino? Viviré recordando tu amor ¿Cómo será mi destino? ¿Cómo será mi destino? Si mi vida es solo contigo Solo contigo Corazón serrano La gente de Agro Casa Para Lili, Valencia, Maribel, Noel, Magali Vaya celulosa Y arriba, 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 alegría con las palmas Y la palma zona Ey, ey, ey Yo sé que tengo que vivir Para siempre con este dolor ¿Será que no podré olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que no vas a salir? Y aquí dentro de mi corazón ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si tu amor lo he perdido Bien lo tengo merecido Y aunque no quieras separarlo Debo irme acostumbrando A vivir cada día sin tu amor Ya morí A banos de este dolor ¿Cómo será? ¿Cómo será mi destino? Solo iré por mi camino ¿Cómo será mi destino? Mi noche será de dolor ¿Cómo será mi destino? Mi vida estaba contigo ¿Cómo será mi destino? Viviré recordando tu amor ¡Veneando esa cintura ahí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sacué! ¡Sacué! ¡Muy bien! ¡Nos quedamos hasta las últimas consecuencias Celebrando el Día del Amigo! ¡Vamos, caballero, dígame nomás! La gente de distribuidora Luis Alberto Saludos a la gente de distribuidora Luis Alberto ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo sé que la están pasando chévere, re chévere por el Día del Amigo Y seguimos con ustedes Corazón Serrano disfrutando de la fiesta Arriba, 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 arriba Todo el mundo con la mano para arriba Arriba, arriba Arriba esos brazos, arriba esos brazos, arriba ¿Dónde están los solteros de la noche? Y pregunto dónde está la mancha más, pero más divertida, más alegre, más activada Por acá, muy bien Por el lado de allá también saluditos Muy bien, muy bien Saludos para la gente de fans de Corazón Serrano Así que luego estoy saludando a toda la lista que me han dado No hay problema ¡Vamos con esta canción, maestro! Porque la gente sigue gozando y tomando su pincel ¡Canibeño! ¡Si suena! ¡En todo el Perú! ¡Vamos con esta canción! Ponte la cara para mi dolor En cada cantina me pongo a llorar por ti Me quiero morir, ya no quiero vivir Si no tengo todo, no soy feliz Prefiero la muerte, si no tengo tu amor No quiero vivir, que me faltas tú Prefiero la muerte, que me falta tu amor No puedo vivir, donde estás tú Si no estás mi amor, ¿para qué te huir? Don Azul Serrano, la gente de Barranca Laura Jorge para Edwin, para Nera Rafael y Fred Carmen Y Laura Steffi Me cuento mejor para mi dolor En cada cantina me pongo a llorar por ti Quiero morir, no quiero vivir Si no tengo tu amor, no soy feliz Prefiero la muerte, que no tengo tu amor Quiero vivir, que me faltas tú Prefiero la muerte, que me falta tu amor No puedo vivir, donde estás tú ¿Dónde están los fanáticos de Corazón Serrano? ¡Arriba esa mano! Prefiero la muerte, que me falta tu amor No quiero vivir, que me faltas tú Prefiero la muerte, que me falta tu amor No puedo vivir, donde estás tú Si no estás tú Si tú ¡Ajá! Muy bien Y ahora seguimos Disfrutando del Día del Amigo Con todos ustedes, ¿ah? Vaya Saludos para todas las viejas Amistades Ya que estamos en el Día del Amigo No, no, no Yo sé que después de mucho tiempo se encuentran acá Reunidos y pasándola bonito Al lado de Corazón Serrano el día de hoy gozando Y muchos están tomándose las fotos Algunos transmitiendo en vivo Lo bonito es que lo compartamos, ¿ah? Vamos a ver Levanta la mano arriba, arriba, arriba Y esas palmas arriba que suene Porque continuamos con el rico sabor que está en tu corazón Esto es corazón A ver, arriba corazón Corazón Serrano para ustedes y para caribeña Si suena en todo el Perú Y esta vez con la gente de Barranca ¿Dónde está la gente de Puerto Supe? La gente de Puerto Supe Por acá levanta la mano Por allá también La gente de Lima La gente norteña La gente rico trujillo Chiclayo, Piura Ahí estamos Ahora sí, salud Sírvase lleno porque viene más Más y más De esta noche Con ustedes Con el corazón más querido Feliz cumpleaños para Miller De parte de Romario Romario es A ver De parte de Rubén Florentino y toda la gente Y ahora Vamos con los recuerdos Los recuerdos de oro Para la gente de Radio Paraíso Hugo y Junior Cabellos Borracha Perdida Me llama la gente No saben la razón Por qué estoy tomando Borracha Perdida Me llama la gente No saben la razón Por qué estoy tomando No tomo Porque a mí me gusta Porque a mí me gusta Yo solo Quiero olvidarme De ti De saber que nunca me desisto Y siempre Te has volado De mí Preguntas a la gente Preguntas a la gente ¿Por qué ando tomando? Pritica Morduras Y me hace daño Preguntas a la gente ¿Por qué ando tomando? Pritica Morduras Y me hace daño No tomo Porque a mí me gusta Yo solo Quiero olvidarme De ti De saber Que nunca me desisto Y siempre Te has volado De mí Y esa mano Para arriba Barranca Es corazón Serrano Gente mala Y envidiosa Solo te puede hacer daño Te pican en los dedos Y no te pierdas De ella Gente mala Y envidiosa Solo te puede hacer daño Te pican en los dedos Y no te pierdas De ella Que bonito Y esa bulla Para corazón Serrano Los que se están divirtiendo Que levanten la mano Arriba 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 Epa Epa Y ahora No vamos camino Pero que voy de España Para la gente de Enrico Tupes Enrico Tupes No se mando por trabajar No se mando por trabajar Pero hoy es para que se quede No se mando por trabajar Pero hoy es para que se quede Que queremos verle muy feliz Si no solo Y queremos verle muy feliz Si no solo Y no solo Tupiendo allá Y la palma La palma La palma Arriba 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 Y esa vueltita A las solteras Puente 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 Que rico Por eso nos dejó por trabajar Pero hoy es para que se quede Por eso nos dejó por trabajar Pero hoy es para que se quede Que queremos verle muy feliz Si no solo Estás subiendo allá Que queremos verle muy feliz Si no solo Estás subiendo allá Camino a España Y yo voy Para traerle a tu papá Camino a España Y yo voy Para traerle a tu papá Y ese aplauso Arriba 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 Ese aplauso Muy bien Yo sé que han venido en Collera Has traído a tu amigo Siempre Existe La palomillada Si no Tu amigo El chato El flaco El gordo El chino Y la mujer Es también Si no La más coqueta ¿Dónde está la más coqueta? Coqueta A ver Queremos verla ¿Cómo se llama La coqueta de esta mancha? Juana Noelia A ver Quiero conocerla Para acá Ven por favor Acércate Con confianza Ivana ¿Quién más está con Ivana? A ver Nombre A ver Las sirenitas Que han venido solas Quiero ver Que levanten la mano Wow ¿Cuántas sirenitas? ¿Están solas de verdad chicas? ¿Sí? A ver Siempre las mujeres dicen Que por culpa de un hombre Lloran ¿Será cierto? Por favor ¿Será mentira? Ah Y quiero ver Quiero que sean sinceras ¿A cuántas mujeres Le han roto el corazón? ¿Quiénes están rotas? Pero del corazón Ah Por acá ¿Sola? Las que han pasado Una mala experiencia Dicen ellas en la vida Ya no quieren regresar Jamás A enamorarse Por acá Por allá Por ese lado Y ahora vamos a acusarlo ¿Quién es el más saco largo De la noche? Nombre y apellido Que lo escucho ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por acá Miller Juan Roberto Saludos Saludos Quiero que estén con su cerveza Todo el mundo Celebrando la fiesta del amigo Porque viene esto Y esto que está buenazo Y para caribeña Si suena, si suena Llegaron los regalos El club oficial de Barranca Llegaron los regalos Pero de los fanáticos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Oídas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rugarte? ¿Para qué te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a gustarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue muy menor Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y te juro Que me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a gustarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Mi amor Me vas a extrañar Para amar Micky Magali Con mucho amor Arriba, arriba, arriba Esa mano Para la foto A ver, queremos Queremos la mano Arriba Arriba Arriba, arriba Esa mano Arriba, 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 arriba A ver, queremos verlo Pero a todos Para toda la gente enamorada ¿Dónde está? Qué bonita canción Para toda la gente romántica Que ha venido a celebrar el Día del Amigo Una bulla para Corazón Serrano Un silbido a los varones La gente de Barranca Celebrando el Día del Amigo Vamos ahí maestro Sigue el show Sigue la fiesta Porque esto continúa ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres sinosas ¡Oyelo, barranca! ¡Gorazón Serrano! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Vamos, chiquita! ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡Zapatea, zapatea! ¡Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida! ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Eres ociosa y arequiposa! ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¿Qué es lo que pasa? ¡Que eres ociosa y arequiposa! ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡La gente de Wallon Sport! ¡Gorazón Serrano! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Chimbosas! ¡Oye Fran! ¡Dive! ¡Pero les entretiene! ¡Por qué! ¡Están en el Facebook! ¡Pero la chismosa! ¡Chini! ¡Están conversando de ella! ¡Parte de Johan! ¡Ahora! ¡Sábale! ¡Sábale! ¡Fernando! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las... ¡Se la sancionó! ¡Fuerte! ¡Me escucho! ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eretivosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eretivosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los perros te jalarás, la lengua te morderás Pero por ti musa nada vas a sacar Los perros te jalarás, la lengua te morderás Pero por ti musa vieja vas a quedar Para equipo de la cúpula y sonido digital Compudomi Buena Hugo César Ramírez Los perros te jalarás, la lengua te morderás Pero por ti musa nada vas a sacar Los perros te jalarás, la lengua te morderás Pero por ti musa vieja vas a quedar ¡Ey! ¡Ey! ¡Ju-jú! ¡Con Azul Serrano! ¡Ey! ¡Ey! ¿Habrán chismosos también, mujeres? ¡Ah! ¡Sí hay! ¡Sí hay! Salud para la gente de Puerto Supe, ¿dónde están la gente de Puerto Supe? Para Nelly y Somor Imposible ¡Vaya saludito para la gente de Puerto Supe! ¡Para los que les gusta la música de Corazón Serrano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Cómo está gozando la gente de... ¡Así es! ¡La gente de Barranca! ¡Vaya salud para Samuel, para Bibi! ¡Por siempre, Samuel, Bibi! ¡Vaya, vaya! ¡Un grito a las solteras! ¡¿Dónde están? ¡A ver! ¡Paro más fuerte! ¡Chicas, un grito! Solas, solitas, acá están disfrutando de la fiesta Al lado de Corazón Serrano Por supuesto, y ahora... ¡Este es un gol, ¿eh? ¡Vamos a la Barranca! ¡Vamos a la Barranca! ¡Vamos a la Mónica, para Irene, para Fanny! ¡Hola, Fanny! ¡No vamos a ser cagados! ¡Ya no llores, mi amor! ¡Te lo pido, por favor! ¡Ya no llores tan, por las imas, mi corazón! ¡Reconozco, te mentí! ¡No lo niego, yo lo sé! ¡Sinculpable, te fallé! ¡No merezco tu perdón! ¡Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor! ¡Estoy triste! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele el final de este amor! ¡Cómo duele el final de este amor! ¡Haz a la mano! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Qué bonito! ¡Caribeña! ¡Sí, suena! ¡Sí, suena! ¡Ya no llores, mi amor! ¡Te lo pido, por favor! ¡Ya no llores tan, por las imas, mi corazón! ¡Reconozco, te mentí! ¡No lo niego, yo lo sé! ¡Sinculpable, te fallé! ¡No merezco tu perdón! ¡Fue mi culpa, fue mi culpa! ¡Fue mi culpa el final de este amor! ¡Fuuh! ¡Estoy triste! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele el final de este amor! ¡Fuuh! ¡Cómo duele el final de este amor! ¡Fuuh! ¡Cómo duele! Bueno, te dejan así sola. Sola. Para la gente de Ricochechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche Todo duele el final de este amor Muy bien, muy bien, todo bonito, como la están pasando ustedes Muy bien, ya no vamos, quieren irse todavía Hasta que hora piensan quedarse Hasta las 3, 4, lo que quieren quedarse hasta las 6 Hasta las 7 No tienen casa acá creo, imagínate, quieren irse de parranda Estamos de feriado largo a propósito, quiero saludar a la gente del Callao Un abrazo cordialísimo a mis amigos del rico Callao Para mis compañeras obviamente de la Católica Un abrazo cordialísimo para Cintia que está, pero espectacular, está bonita Muy bien, listo, bacán, bacán Yo sé que por acá la están pasando chévere, me están hablando, dime Ven por acá chinita, al oído, al oído, estás lejos pues, acércate mamá, dime La gente de Guarme, saludos para, 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 para por acá Acor Abajo, ¿dónde? A ver Para Marvin y Magali, amor eterno para toda la vida ¿Dónde está tu pareja? Ahí está Bien, ahí, bien, ahí Muy bien A ver, un silbido para las chicas de Corazón Serrano a los varones Vamos ahí Qué color tan bonito, amarillo Estamos con ustedes aquí Gracias a Pince en Callao Y sobre todo, celebrando el Día del Amigo con Caribeña La radio que suena y suena bien Dime flaco, dime, dime ¿Qué pasó? Todo tranquilo hermano Salud, celebra, baila con tu mancha Y todo chévere, ¿te parece? Bacán, bacán, listo, dígame Bacán, para el amigo Eugenio Leo, muy bien Persistimaná, un saludo para Persistimaná La gente allá en Lima Claro La gente de Cualon Espo Ahí va Y ahora Arriba, arriba, arriba la juventud Porque esto es Algo que nace del corazón para tu corazón Y lo trae Corazón Serrano Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Tal, tal Y para caribeña Si suena Paralel, lo que veo, arranca Yo te lo pido, no me llames nunca más No quiero vivir la misma situación, amor Si estoy contigo, siento mucho más Pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas Otras promesas de amor olvidadas Y no aguanto más mentiras Que nuestro amor murió Su unión Se quebró Se acabó Se despedazó Se despedazó No tiene arreglo Se quebró Se acabó Se despedazó No tiene arreglo Nuestro amor Arriba esa mano La gente de Barranca Por tus mentiras Se acabó No tiene arreglo Corazón Serrano Una bulla, una bulla Y la gente de Bachelera Chilitas arriba, arriba Proficiando Y la gente de Cualo Tu Alon Sport Yo te lo pido No me llames nunca más No quiero vivir la misma situación, amor Si estoy contigo, siento mucho más dolor Pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas Otras promesas de amor olvidadas Y no aguanto más mentiras Que nuestro amor murió Se murió Se quebró Se despedazó No tiene arreglo Se quebró Se acabó Se despedazó No tiene arreglo No tiene arreglo No tiene arreglo Se quebró No tiene arreglo No tiene arreglo ¡Arriba, arriba, arriba! Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Esto no para. Vamos continuando con la fiesta y el sabor. Maestro, qué bueno. Con los regalitos por acá compartiendo entre amigos. Están compartiendo regalos. Qué bonito. Por acá también agradecemos los regalos del escenario que han llegado. Muy bien. La gente que está disfrutando con corazón serrano. A ver, arriba esas manos. Arriba, arriba, arriba. Y queremos ver si están tomando su rica cerveza. A ver, ¿dónde está la gente más chelera aquí en Barranca? Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno. A ver. Trágalo por acá para saludar. Para la gente de Polvos Azules de Barranca. En su séptimo, bueno, en su aniversario 7 de agosto. Los invitan, ahí está muy bien. Vaya, vaya. Ya viene su canción Dos Cervezas. Ya viene, ya viene. ¿Dónde está la mancha más pilera de la noche? La mancha más activada. ¡Una huya! Y ahora... Para todo el Perú. Corazón Serrano y Caribeña. Y son... Cuántas veces no quise vivir. Cuántas veces no quise morir. De tus palabras siempre yo creí Si nunca estabas junto a mí Cuantas veces me hiciste sufrir Cuantas veces lloraba por ti Sin importar, te moría de dolor Te alejabas más de mi amor Te puedo decir que seas feliz La verdad es porque lo deseo Que el alma termina odiéndose Que nunca dejé de amarte Puedo decir que seas feliz La verdad es porque lo deseo Que el alma termina odiéndose Que nunca dejé de amarte Decir que seas feliz No puedo Pero como viene el alma Terminar odiéndose Que siempre, que siempre te amaron Y a ver, a ver, cómo baila la gente de Barranca Si nunca estabas junto a mí Cuantas veces me hiciste sufrir Cuantas veces lloraba por ti Sin importar, te moría de dolor Que el alma termina odiéndose Que el alma termina odiéndose Que el alma termina odiéndose Que nunca dejé de amarte Para el club oficial Barranca Con cariño, para el show Morales Para el show Morales Se cansaron Se cansaron Se cansaron Parece que se cansaron Quienes ya no pueden Los hombres o las mujeres Quienes ya no jalan Los hombres o las mujeres A ver Quiero saber Quienes mandan Los hombres o las mujeres Las que compran con su propia plata Su chela Los hombres o las mujeres Las que toman más Hombres o mujeres Las que sacan la vuelta Vaya Muy bien Arriba, arriba A mano La gente de Barranca Para toda la gente enamorada Para toda la gente Que ha venido a disfrutar El Días del Amigo Con corazón Corazón Serrano Y para todo el Perú A través de los amigos De Radio Caribeña Así suena Saludos para la familia Dice por acá Huracán Ramírez Y la empresa Consultora Huracán ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo Tipo argentino Che Che boludo ¿Qué pasó? Oye, ahí se están besando De verdad Ahora Viene, viene, viene Canciones Que a ti te gusta Con Corazón Corazón ¿Por qué jugaste conmigo? Yo te dejé Todo por ti Que te abrieron mis amigas Jamás es todo tu querer Me volviste con promesas Me volviste con promesas A lo mucho tu belleza Qué idiota De creerte Qué ilusa Creí tenerte Me embragaste Con tus besos Y se abriga De tu cuerpo Te hice Te hice Parte de mi vida Te creí Tan solo Mío Fuera, fuera Traicionero Vete de mi vida Fuera Ya no quiero más mentiras Que te lejos de mi vida Fuera, fuera Traicionero Vete de mi vida Fuera Ya no quiero más mentiras Que te lejos de mi vida Traicionero Uh, traicionero Corazón Corazón, me engañan Pero llegará el día Que me libre de toda De toda tu maldad Corazón, se ha ganado Para la caribeña Si suena En todo el Perú Me volviste Con promesas Dario mucho Tu belleza De un y otra De creerte De ilusión De tenerte Me embragaste Con tus besos Mis adictas De tu cuerpo Te hice parte De mi vida Te creí Tan solo Mío Fuera, fuera Traicionero Vete de mi vida Fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera, fuera Traicionero Vete de mi vida Fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Traicionero Traicionero Esa mano arriba Esa mano arriba Ey, ey Arranca Corazón, cerrado Muy bien ¿Dónde están los traicioneros? ¿Dónde está ese traicionero? Ah, ¿dónde está esa traicionera? Ajá Ahora Agua ahí, Fran Con la mano para arriba Para arriba Para arriba Arriba, esa mano Con la mano para arriba Para arriba Para arriba Justo aquí Vamos ahí entonces Maestro Hay una canción que dice Felices los cuatro Bueno, ya viene No sé si lo hacemos acá en el escenario Bueno Luego, luego Vamos a intentarlo, obviamente Ya, ok Los que son felices cuatro Wow Felicidad de amigos Ya, ok Vamos maestro Viene A gozar y a bailar Con corazón serrano La gente de Barranca Otra vez Ahí Y esto es Un éxito consagrado En todo el Perú y el mundo Hasta la raíz con Corazón serrano Y para la caribeña Si suena Muévete, muévete, muévete De aquí en paña De aquí en paña Sigo cruzando el día Sanando el sol Sanando el sol Cada día sigo Hasta donde espinas De lo profundo De el corazón En la noche sigo Sentiendo sueños Para limpiar Con el humo sagrado Cada recuerdo Cada recuerdo Cada recuerdo Cuando escribo tu nombre En la arena blanca Con fondo azul Cuando miro al cielo Una luna Es una tarde Esa parezca azul Una tarde sube A un antaloma Mira el pasado Sabrás que no Te he olvidado Te he olvidado Yo te llevo adentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Yo encuentro un campo Lleno de caña De gran manera Ni rayo de luna Que tú te vayas La, 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 la La, 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 la Pienso que cada instante He sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Soy la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigo y dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña Sembra, madera, rida y abelona Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña Sembra, madera, abril rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña La madera, mi rayo de luna Que tú te vayas Ahí nomás Vamos a ver si acabó la chela No creo, ¿ah? A ver lo que está con su cervecita en la mano Vamos a coger una botella Un vaso A ver, llena, llena, llena ese vaso Por el día del amigo Vamos a tomar Sírvete lleno Llegó la sirena Arriba, arriba, arriba La gente de Barranca Alza la mano 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 Si estás gozando Alza la mano Si estás bailando Alza la mano Alza la mano Arriba Arriba, 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 arriba Un grito a las solteras A ver, una vez más Un grito a las solteras Un grito a las quinceañeras Vamos ahí Vamos ahí para Caribeña Así suena En todo el Perú Corazón Serrano Para la gente suyana ¿Dónde está la gente suyana? Pa, pa, pa Me preguntas que cómo he podido olvidarte Y cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras roto en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importa tus sentimientos Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que yo me como a nadie No te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No Que te creíste que tú eres único Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Se acabó mi amor por ti Todo Todo tiene vencimiento Ahora tengo nuevo amor Corazón serrano Ahora que me ves feliz Quieres coheso a dormir Te interesas por mí Y después que no me valoraste Y yo me pregunto Si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera Amando a alguien A una persona que no le importa tus sentimientos Dime Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes Diste a mí como a nadie No te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes Ahora no me preguntes Que te creíste Tú que eras único Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti ¡Bien! Muy bien, el aplauso Con esta canción para todos los que aplican la psicología Si o no, aquellos que se creen únicos A ver Salud para la gente del rico norte de Piura Vamos a saludar porque hay muchos saludos Acá nos ha llegado Notas escritas, cualquier cantidad Salud para Paico A ver, Carrasquito Nick Para Jackie Cristian Sandro Saludos A ver, saludamos a Jorge Estos son los nichos de Corazón Serrano ¿Dónde está esa mancha, los fanáticos? Víctor Edwin Nena Raquel Rafael Rafael Iset Carmen Lourdes Y Tefi ¿Dónde están? ¿Por qué parte se ubican? ¿Y por qué tan lejos? Vengan más acá Los quiero acá, de verdad Los quiero acá cerquita Vengan con su mancha Acérquense un poquito más Acércate un poquito más Vamos a irlo cantando, creo Ahí está Acá hay un espacio reservado para ustedes No hay problema Por acá mamá Qué guapa Qué bella Muy bien Para todos los hinchas de Corazón Serrano Nuestro saludo De verdad Y gracias también a Caribeña Si suena Ahí piden su canción favorita Llamas a la radio Le dices al locutor Yo soy hincha fanático de Corazón Serrano Y quiero esta canción Y al toque nada más Tu caribe pedido suena Claro Mira lo que se viene A ver, a ver Un grito mujeres Salud, salud, salud Salud chelero A ver, levanta la chelita La caribeña Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente Imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve Vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve mi amor Te necesito Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo es de mi mente, imposible de borrar Ya no sé qué es lo que pasa, cada día te amas Espero que vuelvas pronto para darte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve por favor Pero quiero ver la gente alegre Alza la mano, alza la mano Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Radio La San Juanera Yo te he estado por allá visitando Enrico Tacacho, Cecina Sobre todo sus tragos exóticos Vuelve por favor Buenazo Buenazo Vuelve por favor 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 Para José, Pedro y Stephanie, la gente de Caral Para la señora Magali de parte de su amor, Hugo César Hasta no alcanzar de amor, no alucía el boledón Hasta no alcanzar de amor, no alucía el boledón Hasta donde te irás, el vestido llevarás Malitas quebradas, ya te habrás caído Hasta donde te irás, el vestido llevarás Malitas quebradas, ya te habrás caído La gente de Lambayeque Hasta el cuartito de amarnos, caña de Madrid Hasta el cuartito de amarnos, caña de Madrid Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán ¡Qué pena que me dio! Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán ¡Qué pena que me dio! Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán ¡Qué pena que me dio! ¡Venga el aplauso para Corazón Serrano, arriba! ¡Muy bien! ¿Qué pasó por ahí? Saludos para... Rafael, Lisbeth, ahora sí no está, acá está anotado Stephanie, Edwin, Jorge, vaya saludos Saludos, saludos, de verdad A toda la gente que los queremos muchísimo Que venían a celebrar el Día del Amigo Ya hoy estamos con ustedes, el Día del Amigo La gente de Rico... Así es, la gente de Chimbote que está por acá La gente de Caral, también me decían por ahí ¡Saluditos! Bueno, ¿qué pasó? ¿Foto con quién? A ver, por acá chicas, por favor Trae, flaco Fotote, fotote Un ratito, ya viene la foto, no hay problema Momento de ir a la cantina Momento de disfrutar su cervecita De disfrutar con ustedes Y momento por acá de saludar también Alicet y Rafael La gente de Chepén ¿Dónde está la gente de Chepén? ¡Ah! Muy bien, la gente de Chepén, saluditos A ver, flaco, dime, dime Al toque Volviste a llorar, ya viene ¡Vamos! Y esto es Corazón Serrano ¡Muy bien, la gente de Chepén! Voy a llorar Y no pide perdón, y no pide perdón No es la culpa de que este amor se haga mal Y seguirme trocando la vida Y seguirme estimando mi corazón Tú fuiste mal, y no me está tristeza la sinceridad Y no llora, llora, cuando me llores Y no pide perdón, llora Y no pide perdón, llora, llora Y no pide perdón, llora Y no pide perdón, llora Corazón cerrado, barranca Te dejó ahora, mi margen está afuera Voy a dejar, te dejaré Y no pide perdón, llora, llora Y no pide perdón, llora Y no pide perdón Y no pide perdón, llora, 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 llora Y no pide perdón, llora, llora, llora Y no pide perdón, llora, llora Y no pide perdón, llora Y no pide perdón, llora, llora, llora Y no pide perdón, llora, llora Y no pide perdón, llora, 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 llora, llora Rafael, la gente del rico Chepén ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente de Chepén? Por acá, muy bien Chepenanos y Chepenanas Están presentes el día de hoy Ya viene hermano, ya viene Volviste a llorar, ya viene por favor Ya viene, no hay problema Salud, pásala bien con tu gente Ahí está para los amigos Que han venido de Lima ¿Dónde están? Ah, por este lado Acor Bien ahí Para la gente que venía de la capital A celebrar acá también con nosotros El día del amigo, ¿ah? Para Rosita Que está buscando un amor ¿Dónde está Rosita? ¿Dónde está Rosa? Que levante la mano Le voy a presentar a un amigo de la orquesta Perdón, acá de la agrupación, ¿ah? ¿Estás sola Rosa? Luego, luego te llamo En el escenario Ahora, viene el vacío Viene Para la caribeña Si suena Por todo el Perú Y esto es Corazón Serrano Ay Para la gente se ve Esta soledad Hay dentro de mí Y sé que no estás Cuando soy feliz Cuanta tristeza La que yo siento El sufrimiento Que llevo dentro Él ya se fue Ya se marchó Cuando lo ve Y me dejó Él ya se fue Ya se marchó Cuando lo ve Y me dejó Volverá 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 Ay, mujer, dejaste atrás Corazón, cerrando Los fanáticos de Corazón, cerrando acá ¿Dónde están las solteras? ¡El grito de las solteras! ¡Eso! Con las manos arriba, ¡sa, sa! Con las manos arriba, ¡sa, sa! ¡Esto es un sabor barranca! ¡Aplausos! ¡Cuánto lo amé y me dejó! ¡Volverás! 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 ¡Soltería! ¡Yo quiero escuchar esa bulla! ¡Ey! ¡Que viva la soltería! ¡Nuevamente! ¡Que viva la soltería! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, barranca! ¡Va! ¡Va! ¡Va con la mano para arriba! ¡Pero qué! ¡Ahí! ¡Pegadito! ¡Baila suavecito! ¡Porque esto es para ti Corazón Serrano! ¡Yo quiero que todo el mundo levante la mano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡A ver por acá, por adelante! ¡Arriba esos brazos! ¡Una más para la radio! ¡Que suena en todo el Perú! ¡Y esto es para Caribeña! ¡Si suena! ¿Dónde están las chicas enamoradas acá? ¡Ahora! ¡Se enamora la chica de Aves Fénix para Patricia! ¡Ahora! ¡Seguimos con el vacilongo! ¡Corazón Serrano! ¡Vamos, Junior! ¡Auto veras a cintura para un lado! ¡Va! ¡Van! ¡Y en Eifer! ¡La gente de Lima! ¡Va! 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 ¡Eh! Porque la gente me dice borracha, porque habla mal de mí Que sabe la gente para qué haces de lo que me pasa Yo soy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor Pero como porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí Que sabe la gente para qué haces de lo que me pasa Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Y lo tomo para olvidar Yo no soy ninguna borrachita Por aquí tenés mi compadre ¿Dónde está la comadre? Por ahí está Salud Porque la gente me dice borracha Porque habla mal de mí Que sabe la gente para qué haces de lo que me pasa Yo soy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí Que sabe la gente para qué haces de lo que me pasa Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí Que sabe la gente para qué haces de lo que me pasa Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Feliz cumpleaños, Melisita Flores Arriba la mano Alza la mano Alza la mano Otra vez Esto sí es un sabor Otra vez arriba esa mano Alza la mano Alza la mano Corazón cerrado ¿Dónde está la comadre? Ya está borracha Salud para Melisita Feliz cumpleaños, Melisita ¿Con quién venía a la fiesta? ¿Tu amigo, tu hermano, tu esposo Tu papá Su novio ¿Tu esposo? ¿Cuántos años cumple Melisita? No se dice Bueno, por favor, muy bien Mañana, bueno, ya hoy, ya segundo día ¿Hoy es el cumpleaños? Bacán, entonces Felicidades Qué lujo que esté bailando el día de hoy con Corazón Serrano Al lado del esposo Al lado de su bombón Están en duda acá me dicen Tienes que darle un pico, un beso Ah, sí, sí, sí Muy bien Ok Listo ¿Quién no se enamora? ¿Quién no se enamora aunque sea de la vida? Los que están enamorados de la vida Que levanten la mano arriba, 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 arriba A ver, queremos verlos Los que están buscando un amor verdadero Sea hombre o mujer A ver, arriba esa mano Muy bien Quizás hoy lo van a encontrar Por si acaso tengo un amigo de seguridad Que está solo también, está buscando un amor Por allá está, por allá Y luego lo vamos a presentar Dime amiga A ver, pásame tu cel Bacán No hay problema, lo pueden escribir en el cel Salud para Silvia Sonia ¿Quién más por acá? Arián Oscar Esther La gente de Paramonga Para Calim Producciones Bien, ahí ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está esa mancha la gente de Paramonga? Saluditos, saluditos Que la pasen bonito Vamos ahí maestro Vamos a entregarles otra canción Otro de los éxitos Otro de los éxitos que escuchas siempre En Caribeña Caribeña si suena Así es Ahí están Los éxitos de Corazón Serrano Vamos maestro Ahora sonando para Barranca Que la ve tan linda Que la ve tan bella Que la ve tan presumida Si anoche baile con ella Que la ve tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En la playa de Marbella Bailando esta tamborera En la playa de Marbella Y la ve tan presumida Que la ve tan presumida Que la ve tan presumida Si anoche baile con ella ¡Gracias! ¡En la playa de Marbella! ¡Eso! ¡Eso! Vamos, vamosito, que te llevaré al decimoquinto festival igualaré Ay, vamos, vamosito, que te llevaré al decimoquinto festival igualaré Alelo, 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 alelo Enguadaré, 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 enguadaré Subiendo la corriente, con chicharro y atarraya Se coja en el bareque y para llegar a la playa La luz espira sonriente, con su mágico esplendor La llegada del valiente y del aler de pescador El pescador, con la luna, el pescador, con la playa El pescador, tiene fortuna y solo su atarraya El pescador, con la luna, el pescador, con la playa El pescador, tiene fortuna y solo su atarraya Ay, a sonar los tambores, ese negro se amaña Y el sabor de la caña, va sonando sus amores Esa negra soledad, la que goza de cumbia Esa negra es el lamero y el garamba, con su follera colorada Por eso tengo negrito goza de garamba Con su follera colorado, mozando fea Esta negrita soledad, con su follera colorada Y va, y va, otra vez corazón serrano Cacaribeño Cacaribeño Una primera Con corazón serrano A mis amigos les gusta el fin A tu hermana le gusta el fin A tu hermana le gusta el fin A eso quiero bailar contigo, el ritmo que está de moda Si bailas conmigo ahora, tú te vas a divertir Lo que quiero decir Mi negro cuando te quiero Que siempre yo a ti te espero Bailando el pere stehen Por eso a todos les gusta el fin Pere, 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 pere ¡Hey! ¡Barraca! ¡Un saludo! Dígame, le escucho Dos cervezas ya vienen Por favor, no se preocupe Saludos para acá, para la gente de turismo Chasqui, para Mari Y para Jerry, saluditos, saluditos Saludos para Martín Saludos para Martín Saludos para Martín Valdés Hoy está de cumpleaños De parte de su esposa Ahí está el amor de toda De su vida, que lo ama Lo abraza Le da un beso Pero grandazo, ahí está ¡Feliz cumpleaños! Que lo pase bonito, muchas felicidades Está borracho A ver, dígame A ver, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Los que a mí no es divertirse Con ganas, y por favor Mantenga el respeto nada más, ¿ok? Listo, listo, bacán ¡Bien ahí! Seguimos nosotros disfrutando con la gente de Barranca Yo sé que la gente de Barranca es recontra pilera ¿Sí o no? La gente que venía a divertirse con ganas Y con corazón serrano, sobre todo Hay música para todos los gustos Lo que pasa es que hay, imagínense Cualquier cantidad de éxitos Y la gente quiere algunas canciones que lo repitamos Pero de todas maneras hacemos lo posible Para tocar todas las canciones que suenan en caribeña Sí suena, claro Ahora Y esto es para ti, caribeña Suena en todo el Perú No te puedo sacar de mi mente De mis recuerdos no te puedo borrar No consigo la vida sin ti De qué manera te logro olvidar Es tan fácil llegar a quererte Y tan difícil dejarte de amar ¿Cómo le hago entender a mi pobre corazón Que por ti esperando está? Volviste a tocar corazón Volviste a creer en el amor Y es así otra vez Así que no estás Pues tú ya no puedes ver Volviste a llorar corazón Volviste a creer en el amor Y es así otra vez Ahora sí que no estás Pues tú ya no puedes ver Y no te puedo olvidar Ahí, Barranca Este es Corazón Serrano No te puedo sacar de mi mente De mis recuerdos no te puedo borrar No consigo la vida sin ti De qué manera te logro olvidar Es tan fácil llegar a quererte Y tan difícil dejarte de amar ¿Cómo le hago entender a mi pobre corazón Que por ti esperando está? Volviste a llorar corazón Volviste a creer en el amor Y es así otra vez Ahora sí que no estás Pues tú ya no puedes ver Volviste a creer en el amor Y es así otra vez Y es así otra vez Ahora sí que no estás Pues tú ya no puedes ver Y no te puedo olvidar Volviste a creer en el amor Volviste a creer en el amor Y es así otra vez Ahora sí que no estás Pues tú ya no puedes ver Y no te puedo olvidar Corazón Serrano Arriba ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Bien ahí Bien ahí, muy bien, muy bien Para los que están de la mano